Ya estamos en vivo. Muchas gracias. Hola, ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes con el gusto, la alegría de cada jueves. Los saluda a su servidor y amigo Aquilino Vázquez García, director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En este su programa por un derecho ambiental eficaz y tópicos selectos que se transmite en vivo desde Radio Canal News Multimedia en la Facultad de Derecho de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Pues hoy estamos con la alegría que nos acompaña una muy querida y admirada amiga desde Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires, una amiga muy emprendedora, una amiga que ha apoyado mucho todos los este todos los proyectos del seminario y de la Liga Mundial de Derecho de Digitalistas, que ha llevado el nombre y la presencia en lo más alto, a la cual le tengo una gran gratitud y un gran reconocimiento por todo lo que nos ha hecho favor de llevarnos a otros países, a otros eventos, y nos ha hecho también favor de representarnos en algunas ocasiones. Carrie, es un honor tenerte una vez más con nosotros y ella nos va a estar hablando en un tema que justo está ahorita en todas las marquesinas, que son las perspectivas dentro de la COP26. Carrie, muchas, muchas gracias por tu amabilidad, por tu bondad, por compartirnos siempre. Es un honor tenerte nueva, de nueva cuenta con nosotros. Muchas gracias, doctor, es un honor estar aquí con ustedes hoy y poder brindar todo lo que uno sabe sobre la COP26, que es el momento ideal para hablar de ello. Así que aquí estamos. Gracias, pues, estamos llegando a nuestro programa contigo, a nuestro programa número ciento setenta y cinco de por un derecho ambiental eficaz, y a nuestro programa número cuarenta y tres en tópicos selectos, y agradezco como siempre a todas, a todos los amigos que nos den favor de acompañarnos aquí en el en el aula directamente, que sin ellos no se podría llevar a cabo este este programa, este emprendimiento académico, y también a nuestras amigas y amigos que nos hacen favor de favorecernos con su confianza y seguirnos en nuestros canales de de YouTube y en el Facebook Live también. Entonces, pues, es un doble agradecimiento para todas y todos por estar siempre con nosotros, pues, platicando, reflexionando un poco de estos programas, que son muy interesantes, pero también a la vez se vuelven un poco polémicos, dada todas las controversias, dado los criterios encontrados que se suelen manifestar en este tipo de de reuniones como son las COP. Y este esta COP veintiséis no ha sido la excepción, pues, hoy estaremos justamente charlando un poco sobre de ello, y yo creo que algo más importante, reflexionando, y buscar ese horizonte en la armonía, en fraternidad, toda vez que pues el planeta lo aclama a gritos, que verdaderamente pongamos manos a la obra, que pasemos del discurso a las acciones, pero sobre todo que esa concientización sea verdadera y que lo reflejemos con hechos. Esto no no es un no es un discurso, pero tenemos esa esa gran obligación, ese gran compromiso con las generaciones venideras, que seguramente lo que lo poco que podamos hacer bien, ellos se van a encargar de fortalecerlo y que trascienda para las generaciones futuras. Pues vamos a dar inicio para hablar de las perspectivas dentro de la COP 26 en este jueves 4 de noviembre del dos mil veintiuno, y posteriormente voy a leer una síntesis muy breve de nuestra querida invitada, pero antes quiero también agradecer, como debe de ser, porque sin el apoyo de nuestras autoridades de la Facultad de Derecho en la Unión Nacional Autónoma de México, estos emprendimientos académicos no serían posibles. En primer término, agradezco a mi director de la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Mustamante, también agradezco a nuestro secretario general, al maestro Ricardo Rojas Arevalo, y también agradezco profundamente al maestro Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de puertos colegiados de la Facultad de Derecho, por todo el apoyo para poder llegar a todas y todos ustedes. Pues antes de continuar, paso con Tere en el uso de la voz, para que nos hable un poco de las efemérides que tenemos para esta semana. Muchas gracias doctor, y brevemente vamos a pasar a las efemérides de esta primera semana de noviembre, iniciando con el primero de noviembre, donde celebramos el Día Internacional de la Ecología y de los Ecólogos, a los cuales le mandamos un fuerte abrazo. El 2 de noviembre se declara el Parque Nacional Barranca de Cupazio, en aquel 1938. El 5 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis, y asimismo se declara el Parque Nacional Molino de las Flores, en el Zahualcóyotl, desde aquel 1937. El 6 de noviembre celebramos el Día Internacional para la Prevención y Explotación del Medio Ambiente durante las guerras y los conflictos armados, y asimismo celebramos este 6 de noviembre, el Día de los Parques Nacionales. El día 7 de noviembre se declara el Área de Protección de Flora y Fauna al Cañón de Santa Helena, en aquel 1994, y el mismo año se declara el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénagas, y por último, el 8 de noviembre de 1935, se declara el Parque Nacional Ixtlacíhuatl, Popocatépetl, el 8 de noviembre. Y esas serían las FMI de esta primera semana, doctor. Regresamos con usted. Gracias, Tere, gracias, y bueno, pues muy, muy importante, muy interesantes todos los que nos has hecho favor de, de mencionar, y pues dando inicio a nuestro programa, si ustedes me lo permiten, también quiero saludar, reiterar esta gratitud a quienes nos acompañan aquí en el aula, porque veo que hay amigos de, de Honduras, de, de Colombia, y también de algunas otras partes del interior de la República, muchas gracias a todas y a todos por, por acompañarnos en este, en este día que vamos a estar abordando este tema tan interesante que es la perspectiva dentro de la COP26, y también por aquí me está llegando un, un mensaje en el WhatsApp de nuestro querido amigo el doctor Jair Uriola, que precisamente se encuentra en Glasgow como secretario ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Desarrollo, acompañado por todos los secretarios y las secretarias del medio ambiente de la región centroamericana. Pues un abrazo, gracias por, por estarnos siguiendo, y pues hasta ya nuestros mejores deseos de éxito, y que todos estos esfuerzos que están realizando por la región se vean coronados en beneficio de toda la comunidad, no solamente de Centroamérica, sino del mundo entero. Pues dicho esto, si ustedes me lo permiten, voy a leer una síntesis circular muy, pero muy breve, de quién es esta gran mujer, esta mujer excepcional, que es para mí no solamente una gran académica, sino también una gran activista, que siempre va con su palabra empuñada en el, en, con corazón en la mano, y ha hecho mucho, de hecho, también tiene un, un programa mensual dentro de los trabajos de la Liga Mundial de Nuevas Ambientalistas, y siempre está participando, el sábado, si mal no recuerdo, también tuvo un programa muy parecido a este, que ella condujo, dirigió, organizó, programó, este, desde Argentina, con otra querida invitada, que estaba, estaba planeado que estuviera, pero por compromisos, precisamente, en, en, en la cumbre, en la, en la, en la copa 46, no, no fue posible que atendiera este, esta invitación el día de hoy, pero también le mandamos un fuerte y afectuoso abrazo, abrazo, por todo lo que nos, nos, nos compartió el sábado pasado. Pues bueno, ¿Quién es la doctora Carly Gart? Carly, además de ser esa mujer excepcional, es fundadora y directora ejecutiva de la, de la fundación Ubuntu. Una, es una liga, mundial de activistas, esta fundación, de activistas ambientales relacionados con la educación y la conciencia de la crisis climática y ambiental, que trabajan juntos por objetivos ecológicos en la aplicación de programas verdes en comunidades de bajos recursos. También es miembro certificado y líder global del proyecto de realidad climática, con sede en Estados Unidos, cuyo fundador es el vicepresidente, ex vicepresidente de los Estados Unidos, ALGOR, Carly es la coordinadora intercultural internacional, por lo cual es un honor para nosotros de la Liga Mundial de Voces Ambientalistas, y es conductora, como ya les había comentado, de este programa que tan acertadamente dirige mes con mes, que se llama Visión, que es una sección de nuestra Liga Mundial de Voces Ambientalistas, y que nos apoya a coordinar para mantener este activismo unido desde todos los polos en diferentes países. Ella también fue la coordinadora, que no fue un trabajo menor dentro de nuestra última reunión que tuvimos anual de nuestro Congreso de Derecho Ambiental, de traer a tantos y a tantos amigos de diferentes países dentro de esta virtualidad. Pues, simple y sencillamente es muy poco de lo que en su sencillez ha fincado su grandeza esta gran mujer que es la doctora Carly Gard. Carly, pues yo estoy muy agradecido nuevamente contigo por traernos a reflexión todas estas perspectivas dentro de la COP26. Y ya que estamos en esto, ya hemos hablado en diferentes programas, en los congresos que celebramos en el pasado inicio del mes de octubre, sobre qué iba a ser o qué esperábamos de la COP26, la Conferencia de las Naciones de Ciudades para Combatir el Cambio Climático. Ahora, si tú no lo permites, hablaremos en un tiempo real, porque se está llevando a cabo la COP, y bueno, pues por fin se llegó a este plazo y se está llevando ya a cabo, como he dicho, en Glasgow todo esto. Entonces, qué mejor que una voz tan autorizada como la tuya y tan adentrada en estos tópicos que se están viendo hoy a nivel global. Y para entrar en este contexto, yo te pediría también que nuestro auditorio no es ajeno a lo que está pasando en este momento, porque además son las noticias en todos los países, minuto a minuto, día a día, que de lo que está pasado, si firman o firman, en fin, todo lo demás. ¿En dónde se está llevando a cabo la COP26 y cuál es su lema? Por favor, en tus palabras. Doctor, muchísimas gracias por la introducción que está conmigo. Por favor, simplemente, Carly, simplemente, Carly, como digo siempre, ¿no? Muchas gracias, es un honor estar acá, siempre es un honor recibir esa invitación, siempre es un honor estar aquí junto con ustedes y poder brindar algo de lo que uno sabe para los que no entienden, o los que no supieron ver las noticias, o los que no tienen el favor de ver las noticias. Así que para contar esta pregunta, que todo el mundo sabe que es en Glasgow, o es en la Reino Unido, hice una presentación. Quiero que lean también la presentación a la vez que yo estoy hablando con ustedes, en esta comunicación que vamos a tener, porque todo es importante. Y el tema de la COP26 y la conferencia, por supuesto, mundial, como yo le digo, de Naciones Unidas, para hacer la ambición y accionar al cambio climático, tenemos que saber un montón de cosas, sobre el fallido del protocolo de Kioto, sobre el acuerdo de París, que son, por supuesto, previos a esta COP26, la COP25, es mucha información. Entonces, para poder ubicarnos bien, lo que hice fue una presentación visual y también auditiva, porque nosotros tenemos estos dos sentidos muy bien desarrollados, auditivo y visual, para que puedan seguirme en lo que yo voy a explicar de la COP26. Para ello, Tere, voy a presentar esto con la compartir pantalla. Si ustedes la ven, me dicen que sí, me dan el viento y ya a ver si puedo compartirlo. ¿Ahí están todos viendo? Sí. Ok. Entonces, doctor, para ser más precisa, para que ustedes lo puedan ver, en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático del 2021, es del 31 de octubre al 12 de noviembre, que en realidad, del 31 de octubre al 1 de noviembre, se realiza una pre-COP y unas reuniones públicas de juventud previas, esas reuniones previas a la COP26 que empieza del 1 al 12 de noviembre. Por supuesto que todo el mundo sabe que el país de Argentina es el Reino Unido y la ciudad de Glasgow, de Escocia. Es una de las mayores ciudades que tiene Escocia, que es su capital, es Elimurgo, ya lo sabemos de eso, por eso ahí lo situé en el mapa, para aquellos que quieran saber dónde está ubicado exactamente. Y una de las particulares que tiene Glasgow es que es una ciudad donde incluye el mayor puerto que tiene en el río Clyde, y es una ciudad emblemática, porque es conocido mucho por su toda actualidad victoriana que tiene dentro de ese país. Entonces es un país muy conocido, y es una ciudad muy conocida portuaria en todo lo que es el Reino Unido. Aquí especificé, por supuesto, que esta cumbre iba a ser, por supuesto, en noviembre del 2020, pero con la pandemia tuvo un retraso para esta fecha de la realización en el 2021. Y lo más importante es que el lema del 1426 es uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático. Esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Creo que este lema es muy profundo, suena muy simple, pero es muy profundo. Uniendo al mundo, y eso es lo que nos hace falta, esa unión, esa solidaridad, y esa empatía para poder verdaderamente que todos los discursos se vean cimentados, pero sobre todo lo que ahí se expresa se puede implementar y reflejar en algunos casos con acciones, en otros casos con políticas públicas, que verdaderamente nos puedan dar ese desarrollo y ese fortalecimiento para tener un un combate frontal sobre este gran mal que es el cambio climático y que tenemos que que encararlo con mucha responsabilidad, pero también yo creo que con mucha mucha pasión, mucho corazón, porque es una una realidad que nos está superando y que si bien es cierto no será una lucha fácil y sencilla, pero hay que darla y hay que dar la mejor de las batallas, pero empezando en eso, en la conciencia y sobre todo en la voluntad política. Eso es lo que en mi muy modesta opinión creo que debe ser después de escuchar este este lema. Querida Carrie, ¿Quién preside la COP veintiséis y cuáles son sus funciones? La COP veintiséis siempre seguía por Alok Sharma, quien fue designado el presidente de la COP veintiséis el ocho del veinte veintiuno. Durante la vigésima sexta emisión de Estados Unidos, la conferencia de la ONU y entre sus funciones previas a la COP es establecer la agenda de la cumbre e impulsar las acciones y la ambición a nivel internacional de cada país. Ya en esta cumbre debe liderar las negociaciones y supervisar el paquete general de la COP, incluidas las declaraciones políticas de cada país. Y para ello también hice una presentación para que ustedes entiendan lo que no estamos ahí, cómo está dirigida la COP y cómo ellos separaron cada sector. La COP tiene cuatro pisos en el centro de ciencias de Glasgow. En ese plano de pisos hay diferentes secciones de ciencia, de innovación, de energía, de finanzas, tiene una zona verde y una zona azul. En esta foto que ustedes ven ahí, que es territorial, esos son todos los edificios de Glasgow con toda la COP 26. En la zona verde se pueden relacionar y tener diferentes integraciones los grupos de acciones climáticas para debatir entre ellos qué se pueden hacer y qué negociaciones pueden tener. De la zona verde pasan a la zona azul y la zona azul es el espacio destinado a la realización de la cumbre que ustedes ven en televisión o que ven en noticias o las redes sociales, que es donde están directamente las Naciones Unidas administrando ello. Y ahí se lleva a cabo las conferencias y las negociaciones entre los países miembros que asisten. Y en esta zona también están los pabellones especiales y las áreas de los eventos paralelos para la agenda oficial de cada país. Y las entrevistas es en la zona verde, porque en una entrevista a algún expresidente o algún líder mundial o algún presidente de una fundación verde se llevan en la zona del pabellón verde. Para que más o menos tengan una idea de lo que es. Acá están las ubicaciones en cada cuatro pisos que tiene el Glasgow. Ahí viene el planetarium, el café, la vaina, la sala de la conferencia, la Torre de la Vería Azul, la Torre de la Vería Norte, la Sur, impulsando el futuro, que es el día número 59. Y de esto se llevan juegos entre ellos climáticos de cero emisiones para ver qué pueden hacer ellos para negociar ese neto cero de 2050, que es uno de los objetivos más importantes que tiene la COP. Ahora, lo que yo quiero sí dar a conocer es que el señor Sharma, que fue designado como presidente de la COP, junto con las personalidades que integran el grupo directivo de la COP, desde su nombramiento, ha entregado una intensa actividad para asegurar el éxito de la Crucial Cumbre. Y este equipo, que realizó reuniones de trabajo con la sociedad civil y empresas para llenar el camino de la COP26, fue con miras a adelantar el consenso para la Crucial Acción Climática antes del inicio de la cita. Él, para que tenga una idea, entre 2010 y 2019, fue miembro del Parlamento de la Reina Unida. No es alguien que no conoce la temática, no es alguien que no sabe lo que estamos haciendo, es alguien que ha estado específicamente como Ministro de Estado de Empleo en el Departamento de Trabajo y Pensiones y Ministro de Estado de Vivienda, Realificación de Departamento de Comunidades y Gobierno local, todos en la Reina Unida. Así que, siendo Secretario también de Estado de Negocios, Energía, Estrategia Industrial, en el 2020 y también en enero del 2021, él sabe lo que está haciendo en el TACO 26, por algo fue adicionado como presidente de la COP y llevar a cabo todas estas reuniones, ¿no? Doctor. Harry, yo quiero abusar un poco de de tu confianza y de tu bondad y está fuera tal vez de lo que es el programa, pero veo que nos estás compartiendo algunas imágenes. ¿Tendrás algo acerca de Glasgow? ¿Cómo es esta ciudad? Y después te quiero hacer ya una pregunta dentro del tema, pero ¿tendrás algo que nos pueda ilustrar un poco a los que no pudimos asistir? Sí, yo recién les compartí el... Aquí ven el pabellón y aquí, aquí abajo, perdón, no sé si lo ven ahí, aquí abajo en la foto, eso es Glasgow. Son uno, dos, tres, cuatro pabellones diferentes y en el pabellón donde están en el medio, ven los cuatro pisos. Estos cuatro pisos que ven aquí son donde están todos, las conferencias, la zona azul y la zona verde. Los demás edificios que están al lado son como una feria verde que todos entran y pueden obtener, comprar, por supuesto, sus opciones, comprar shopping, de todo lo que hay. Pero en esas conferencias donde están todos los niveles del edificio, eso sería donde están todos los integrantes, todos los presidentes y todas las las salas de conferencias. Gracias, gracias. Yo sí no, sí no lo, no lo he dicho, pero yo pensé que a lo mejor por ahí tendrías algunas postales para conocer la ciudad, pero no, no. Por eso ofreceré... No, 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 no. No, no, no. Me pareció que lo importante era hablar de los papeles. Sí, claro, no, no, no. Se las debo, se las debo. Salirme, salirme de esto y conocer un poquito, pero vámonos al tema. Y te ofrezco una disculpa. ¿Cuál es la importancia de la COP26? Bueno, creo que todos sabemos que todos tenemos que tener emisiones a neto cero, neto cero de 20, 50, que todos los países necesitan, ¿no? Pero creo que uno de los objetivos de esta COP es influenciar a cada uno de los que toman decisiones de políticas ambientales para entender que tienen que bajar las emisiones. Y uno de los eventos climáticos más importantes fallidos fue el protocolo de Kioto del 2009, o la presentación del Acuerdo de París en el 2015. Entonces la COP26 en la culminación de un cuarto de ciclo de reuniones, cumbres, convenciones, cuyo historia lamentablemente ha sido una dada cadena de buenos propósitos, ideas, promesas, protocolos y acuerdos, que se han quedado todos en el camino. Mientras tanto, y hago énfasis, mientras tanto, tantos años, la quema de combustibles fósiles, la deforestación de las selvas tropicales, la contaminación de los océanos, no han cesado y muchísimos más, como tampoco sus consecuencias. El constante incremento de la temperatura global causante de sequías, escasez de agua, incendios forestales, la desertificación y degradación de los suelos, solo por nombrar algunos fenómenos producto del cambio climático. Sin embargo, debemos reconocer que en estos 25 años, 25 años, muchas personas han mejorado para su percepción sobre temas como calentamiento global, que antes era negado, o cambio climático que antes era negado. Ahora hay muchos más activistas. Y esta parte de combustibles fósiles están creyendo mucho más en lo que tienen que reconocer. Y también es de reconocer que hemos llegado a una etapa en que se incorpora en el vocabulario de cada uno, el concepto de energía eólica, energía solar, las ciudades verdes, la electromovilidad o la economía circular. Sin embargo, todavía pocos saben acerca de la reciente alianza para acelerar la producción de hidrógeno verde, la iniciativa más seria y creíble para dejar atrás la era petrolera. Entonces, como dice la pantalla, desde que la comunidad científica comenzara a alertar a finales de los 80, vinimos desde esa convención de documento jurídico de evitar que los gases de efecto invernadero influyan de forma peligrosa en el plan mundial. Y en este Glasgow que estamos haciendo, realmente son, esta alianza representan a 733 ciudades, 31 regiones, 3.067 empresas, 173 de los mayores inversores y 622 instituciones de educación superior. Actores en el mundo real para tomar acción, para mitigar y adaptar, que antes eso nunca pasó. Estos 120 países en la alianza más grande jamás comprometida con lograr emisiones netas de carbono cero para el año 2050. Este conjunto cubre casi 25% de las emisiones globales de hidrógeno de carbono y más del 50% del PIB. Entonces, finalmente apostamos a que pueden tomar acción y estas negociaciones que fueron postergadas de la COP25, si se acuerdan, la COP25 fueron postergadas para esta COP26, para tomar recién acción y poder celebrar humanivamente, en 100%, todos adentro. Para que nadie quede fuera, de poder establecer políticas ambientales. Es decir, es que también un climático que ya no espera más. Estamos avanzando a un lugar en donde ya no vamos a aguantar más. Entonces, el planeta es impacienta y todos siempre paramos las consecuencias. Entonces, aquí tengo la data de todo lo que es, todas las convenciones, el inventario de casa de infección en Bernadero en el 2020. Todo está adaptado con el informe del IPCC que viene también desde 1980, lo mismo y mucho antes, con la data científica, los hechos veraces de lo que ya está pasando en el 2021. Entonces, ya no tenemos más tiempo de decir que no entendemos, que no sabemos. Y esta COP, que vigilan cada estado, entró en el año 1994 y fue activitado con 996 estados distintos. Y como yo digo, no, esta COP es la conferencia de las partes del órgano supremo, porque son los que tienen que vigilar que la convención se cumple. Por eso es tan importante quién es el delegado de la COP, quién es el presidente, quién fue puesto designado presidente. ¿Por qué? Porque él es fundamental para poder llevar, a los llaman fundamental para poder llevar a cabo esta convención y que todos tengan un anónimo 100% para tomar acción real en lo que está pasando en cada país del mundo, ¿no? Gracias, Carri. Si estamos hablando, nos has hablado, y creo que muy elocuente y profundamente de cuál es la importancia de la COP26. ¿Nos podrías ilustrar en cuáles son sus objetivos de esta COP26? Claro que sí. Y de verdad que estos objetivos ustedes ya los habrán escuchado muchísimo, y los han escuchado lograr muchísimo. La diferencia de esta COP26 con otras COP y con todas las convenciones que ya hemos citado, es que hoy tienen que tomarse acciones en estos objetivos que voy a lograr. Hoy tienen que tomarse y lograr proponer que estos planes aprueben estos planes de reducción de emisiones más ambiciosos para el 2030 y neto cero para el 2050. Esta directiva de la COP26 precedida por Alok Sharma estableció como objetivos principales asegurar el cero neto global para el 2050 y mantener el alcance de la meta de 1.5 grados centígrados. Se les pide a todos los países que presenten objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030, que se alineen con alcanzar el cero neto a mediados de siglo. Para cumplir con estos objetivos en los países deberán acelerar la eliminación del carbón, fomentar la inversión en energía renovables, reducir la deforestación y acelerar el cambio a vehículos eléctricos. Esto es para trabajar juntos. Otro objetivo, trabajar juntos para hacer frente a los desafíos del cambio climático. En la COP26 tienen que realmente finalizar el rule book de París, que son las reglas necesarias para implementar el acuerdo de París, que si se acuerda a Estados Unidos se fue del acuerdo con Donald Trump, y convertir estas ambiciones de las partes en acciones. Antes se habían acuerdos, convenciones, promesas vacías, hoy tienen que accionar. Para acelerar la colaboración entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Para cumplir con estos objetivos que estamos hablando lo más rápido posible. Otro de los objetivos, movilizar las finanzas comprometidas en el acuerdo de París. Para lograr los dos primeros que dije antes, los países desarrollados deben cumplir su promesa de recaudar al menos 100.000 millones en financiamiento climático por año. Las instituciones financieras internacionales deben desempeñar su papel y trabajar para liberar los billones de dólares en finanzas de los sectores público y privado necesarios para asegurar el cero objeto global. Es lo que no pasó en la COP25. Para esto, alcanzar la adaptación para proteger las comunidades, no solamente indígenas, todo tipo de comunidades, y los hábitats naturales. El clima sabemos que está cambiando, y seguirá cambiando, no es que termine ahora. Incluso a medida que estamos reduciendo las emisiones con efectos devastadores, estamos viviendo todos alrededor, esta COP26 tiene que trabajar todos juntos, todos los países, no hay uno que tiene que tenerse en esto, para alentar a los países afectados por el cambio climático, mucho más afectados que son los subdesarrollados, a proteger y restaurar los ecosistemas con esta ayuda económica financiera de la economía global de los países desarrollados. A conseguir que la agricultura sea más resiliente para evitar la pérdida de hogares, de vidas, de ingresos, y sobre todo, todo lo que pasa a nuestro alrededor, que es los ecosistemas. Otro es la alianza, que es la carrera hacia el cero, o Race to Zero, que marca la ruta hacia la COP26. Este es uno de los objetivos mucho más ambiciosos que tiene la COP26, que es realmente la que está en juego, que marca la ruta hacia los netos cero del 2050. Lamentablemente, esta alianza global todavía no entendió que tienen que estar todos unidos. No puede haber un país que dice que sí, y otro país que se abstiene. Ni siquiera dice que no, que se abstiene de decir que sí. Entonces, esta recuperación saludable, resiliente y sin emisiones de carbono, que crea puestos de trabajo para la residencia verde, desbloquea el crecimiento inclusivo y sostenible, y reduce la riega de estructuras con mociones, como está pasando alrededor. Esta alianza de Race to Zero, que es, por supuesto, el neto cero para 2050, moviliza a una coalición de iniciativas líderes que representan a 733 ciudades, como dije antes. Estos actores de estos países, ahora cubren casi el 25% de las emisiones que estamos viendo aquí, estamos en esa línea, en el 2020. Y tenemos que reducir, como ven en el gráfico, hasta el 20, 50, 20, 30, 40, 50, 60, llegar hasta neto cero, para poder seguir directamente el humano viviendo en la Tierra. Porque el tema no es que la Tierra se va a destruir, que vamos a morir. El humano no va a resistir las temperaturas, porque nuestro cuerpo está adaptado hasta un nivel de temperatura. No podemos resistir unos rayos solares tan radiantes en nuestra piel. Nos va a pulverizar como humanos. Entonces, como digo siempre, la Tierra permanece. Nosotros somos los que tenemos que estar moviéndonos para poder reducir lo que hemos hecho. Todos estamos incluidos aquí, en estas emisiones de, lamentablemente, de gases de efecto invernadero, que todos somos culpables. Yo no quiero poner a un país u otro, creo que todos somos culpables. Lo que pasa en el Ártico, pasa después en América del Sur, y llega a los 5 o 10 años, pero llega. Entonces, somos todos responsables de los históricos cambios que tenemos. Sí, sin duda alguna, con todo lo que tú refieres y expresas, tenemos que tener una visión diferente, más integral. Y uno de los puntos que mencionas en cuanto a la resiliencia, creo que sí es el momento de volver los ojos al campo y tratar de cuidar toda esta parte de la agricultura, porque hoy día, no solamente el tema de la salud, sino el tema de la alimentación, juegan un papel preponderante en todo esto. Tú mencionabas hace un momento algunos temas, un sitio de referencia de algunos temas que quedaron pendientes. ¿Podrías, por favor, profundizar un poco más qué temas de la COP25 son los que quedaron pendientes para ser tratados y abordados en esta COP26? Bueno, eso es muy interesante, doctor, porque ahora que usted lo dice, por eso le digo que no seguíamos por las imágenes y lo que yo estoy hablando. Quiero que tengan la información de los dos lados, porque es mucha la información y quería cubrir todo. La presidenta de la COP25, que fue la ministra Carolina Schuil, ella intervino en esa COP, y demostró también la ambición para las acciones climáticas que tenía que tener cada país. Pero lo que pasa es que en la COP25 no hubo un acuerdo, y por eso estamos en la COP26 exactamente lo mismo, en la misma misión y en las mismas acciones. Porque el problema fue que en la COP25, la ambición de estos países, de todos los que están presentes en la COP, en cada COP que cada año se realiza, no está acompañada por la ambición de los principales países emisores. Y siempre lo estamos diciendo. Rusia, China, Estados Unidos, India, Arabia Saudita, entre otros. Entonces, estos países niegan rebajar su producción de combustibles fósiles y se empeñan en seguir emitiendo gas en efecto invernadero. Por eso estamos en esta COP26. Para concretar un acuerdo, Estados Unidos se fue del acuerdo de París. Entonces, peor todavía, porque retrasó todo y echó todo para atrás todos los años que venían haciendo aforos y convenciones. Un cuarto de siglo con promesas vacías. Entonces, esta COP26 lo que tiene dentro del margen de los objetivos es los mercados de carbono y el uso de suelo y océanos. Porque los mercados de carbono fueron los temas controvertidos en la COP26. Es uno de los más fríos temas que nadie ha querido controlar. Porque tiene el control de la cantidad de óxido de carbono y también los gases de efecto invernadero que se emiten anualmente en la atmósfera en estos mercados de carbono que no quieren ceder. Entonces, es una especie como de cámara de compensación de compra-venta de cupos de emisiones. Que es lo que quieren hacer. El precio del carbón. Que permite vender a quien haya quedado por debajo de su cupo a otro que lo haya sobrepasado. Entonces, el objetivo era crear un marco regulatorio para un sistema mundial de comercio de carbono. Bueno, un tema complejo, incluido en el artículo 6 del Acuerdo de París. Si lo quieren buscar. Que finalmente fue diferido para más adelante. O sea, para esta COP26. Y el uso del suelo y los océanos. Esto es muy interesante. Que reconoce el texto la importancia de los océanos y los suelos del sistema climático. Todos piensan que no. Pero el suelo es fundamental. De ahí sale la comida. De ahí comen los animales. De ahí sale absolutamente todo lo que es la agricultura. Bueno, entonces, como respuesta a los informes especiales del IPCC de la alerta roja, hoy en el 2021. La anterior del 2019 también fueron publicados. Que necesitaban urgentemente fijarse en la utilización del suelo y los océanos. Y el inédito retraso. Esto es muy interesante. El inédito retraso de la COP25. Se le dio a la resistencia de Brasil. En aceptar el documento relativo al tema del uso del suelo y océanos. Entonces, finalmente alcanzan los acuerdos mínimos sobre este tema. Y por eso se vuelve a debatir en el COP26. ¿Por qué, doctor? Porque no tenemos una unanimidad en 100% de los países. Eso es todo lo que está pasando. Que no dicen, sí, tenemos que actuar. Sí, pongámonos a ayudar a los desarrollados a los subdesarrollados. Si ellos tienen macronegocios económicos. Ellos pueden ayudar con una cantidad. De hecho, Biden ha dicho que apuesta una cantidad millonaria para ayudar a países subdesarrollados. Pero no está la propuesta de cómo lo va a hacer, cómo lo va a distribuir, a quién se lo va a dar y en plan de qué se lo va a dar. Porque uno sabe que los países que no quieren contribuir a estas acciones climáticas, a estas acciones de políticas ambientales que necesitamos tener todos, todos, no solamente ellos, todos, estos países emisores de grandes emisiones, dicen pero no hacen. Es lo que decía Greta Thunberg, ¿no? Las acciones vacías, las acciones hipócritas. Entonces, estamos en una COP26, veo una pandemia que nos ha dado una alerta roja antes de que se lo diga, de que estamos ya realmente, llegamos a un punto límite de salud por cada humano en cada país. Entonces, no nos sirve de nada tener una economía circular trillonaria en un país cuando también te va a llegar a ti la oportunidad de ser pulverizado por el sol o que directamente no haya ni recursos para frenar un huracán o frenar un tsunami o que la naturaleza realmente se subleve, porque es lo que está pasando por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay que entender que es una consecuencia de nuestras acciones, porque el sistema solar, el ecosistema, es un reciclaje que tiene constantemente las plantas que tienen que tener que tener que poner el sol. Ellos saben cómo adaptar, están automatizados. Nosotros invadimos el territorio de lo que es natural, de lo que Dios creó. Al invadir esa circulación, la naturaleza empieza a defenderse, porque es totalmente normal, y eso es lo que tenemos que entender. Por eso en los mercados de carbono, por eso el uso del suelo y el océano, en su mejor medida y en su medida que toda la inclusión y todo el mundo pueda utilizar globalmente, que son las acciones de mitigación y adaptación. El reporte del IPCC, el que saca ahora especial, ahora en marzo y febrero, que como usted bien dijo, cada sábado, cada último sábado del mes, en Lima tenemos la sesión Visión, que nos trae todas esas novedades al pie de todo lo que está pasando en todo lo que es el medio ambiente, las políticas ambientales, y todo lo que requiere lo que es el derecho ambiental. Y nos avisaron que en febrero y marzo salen de aporte especial. Para cómo los presidentes de cada país pueden utilizar estas acciones ambientales y políticas ambientales para la mitigación y adaptación de cada país. Ya no tienen excusa de no saber cómo usarlas. Entonces, ahí está creo que la acción que uno necesita, no saber que ellos tienen los recursos para saber qué hacer y cómo hacerlo. Gracias. Fíjate que me quedo con algo muy para, más que para reflexionar, para llevar a la implementación. Estas acciones de obligatoriedad, de mitigación y adaptación, que ya no habrá excusa ni pretexto para poderlas implementar. Es algo muy, muy interesante, porque esto me lleva también a pensar en otro de los grandes temas que se está sucediendo por el cambio climático, que es la parte de la migración o de los migrantes climáticos. Entonces, creo que se empieza a cerrar la pinza, pero sigue faltando el componente de la voluntad política para la implementación de o la elaboración de las políticas públicas que verdaderamente lleven a que esto sea eficaz, eficiente. Y, bueno, pues obviamente es en beneficio de la sociedad, de la sociedad global. Además, porque sabemos y tenemos bien entendido que los temas ambientales no son locales, son transfronterizos, y el mismo sistema de rotación de la tierra hace que partículas de una región aparezcan en otra y todo lo que eso conlleva. Carly, estamos llegando al final de nuestro programa de radio, pero continuamos con nuestro programa de tópicos selectos en redes. Quiero agradecerte en esta primera mitad de nuestra transmisión de este emprendimiento académico, el que nos estés acompañando. Vamos a continuar contigo, pero acá, antes de retirarme, y que no se vaya a quedar en el quintero, Carla Solís hace dos preguntas. ¿Cada cuánto tiempo se hacen las COP? Es la primera, y la segunda, que la voy a dejar para la segunda parte, si quieres contestar nada más esta para no dejarla, ¿cada cuánto tiempo se hacen las COP? Que por ahí lo mencionabas, pero si quieres, por favor, repetirlo. Y la segunda pregunta de Carla la dejaré para el final de la segunda parte de nuestra transmisión. ¿Cómo no, Carla? Cada año se hacen. Sí. Por eso tienen reuniones previas, por eso hay también una pre-COP y unas reuniones de juventud previas a la COP que va del 31 de octubre al 1 de noviembre. Te agradezco muchísimo, Carly, y bueno, pues también agradezco a todas y todos nuestros seguidores en nuestro programa de Por un Derecho Mental Eficaz, que se transmite por Radio Luz Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invito a que se queden con nosotros y continuamos sin hacer pausa ahora con esta nueva modalidad técnica que nos han puesto, lo cual nos tiene muy contentos y muy felices. Entonces, muchas, muchas gracias. Despedimos nuestro programa, agradeciendo nuevamente a nuestras autoridades y también a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión allá en los controles en la estación de radio Luz Canal Multimedia desde la Facultad de Derecho. Muchas, muchas gracias a todas y a todos y pues continuamos con tópicos selectos. Bueno, una vez dicho esto, y con todo lo interesante que has abordado, Carly, hay una pregunta que parecería muy lógica o muy elemental, pero a veces esas preguntas lógicas y elementales son las que no hacemos y se quedan en el tintero. Con todos los ejemplos que tú has dado, quiero referirme a un país en especial. ¿Cuál es el papel de Italia dentro de la COP26, tomando los antecedentes previos? Bueno, es muy curioso porque antes de la COP26 lo que se hace son reuniones previas a la COP26 para debatir qué acciones se pueden tomar. Cada país representa una juventud diferente para tomar esta pre-COP, como yo dije. Y el país seleccionado para justamente acoger una serie de reuniones preparadas ya previas a la COP26 fue entre ellas, por supuesto, Milán. Y por eso Italia fue uno de los países acogedores de las pre-reuniones COP que se realizan, que en realidad es la cumbre de la juventud y la pre-COP. Es en esas semanas anteriores que uno está diciendo estoy en la pre-COP, estoy en la pre-COP. Es porque se realizan estas reuniones de acuerdo a todo lo que los países están dando a entender del neto cero de emisiones de carbono para el 2050. En realidad sería para el 2030, pero el neto cero, 2050. Entonces, como parte de este año, la Asociación de la Presidencia entre el Reino Unido y Italia estuvieron de acuerdo a la necesidad de reconstruir mejor, tras el impacto del COVID-19, unidos estas reuniones y acoger en la misma situación en Europa y en todo lo que simboliza la Comisión Europea, todas estas reuniones acogidas en el mismo lugar para trabajar juntos como socios internacionales y a través de esas presidencias juntos para el apoyo de la recuperación verde y resiliente que promueve el crecimiento de la COP sostenible y el empleo, y viene a través de estas reuniones de jóvenes, nuevas creaciones o nuevas ideas previas a la COP26 para que puedan debatirlo cuando está la conferencia de la COP, justamente a partir del 1 de noviembre. Hablas de dos cosas o temas importantes. Hablas de la COP26 y también hablas de la Cumbre de la Juventud 2021. Por favor, para irnos en ese orden, explícanos o dinos un poquito más qué es esta PRE-COP26 y qué es la Cumbre de la Juventud 2021. Ok, esta PRE-COP y las Cumbres de la Juventud son reuniones que ustedes pueden ver en la página de la COP26, por favor, chequéenlas, aquellos que son jóvenes para poder representar a sus países y presentar sus proyectos e ideas sobre lo que es el desarrollo sostenible, la economía circular, el hidrógeno verde y todo lo que es resiliente para las comunidades indígenas también. Y es unas reuniones anuales preparatorias para la COP26, o sea que se realizan desde hace algunos años ya, cerca de 30 días antes de cuando empieza la COP, que sería el 1 de noviembre, cerca de esta conferencia. Y este año fue en Milán, por supuesto, el lugar elegido para llevar a estas acogedoras, estas reuniones entre ellos, de 30 días antes que se realice la COP. Aquí debaten, aquí hacen nuevos proyectos, nuevas ideas y preguntas a los que están, por supuesto, los representantes de cada país, si es que se dejan escuchar por los demás, hacer estas ideas y replantearles a los países subdesarrollados y desarrollados, cómo pueden hacer para ayudarse unos entre otros. Y creo que es uno de los objetivos que tiene esta COP, y creo que debería tener, que los países desarrollados deben ayudar a los subdesarrollados, sí o sí, a poder ayudarlos. En la migración, sobre todo, como dijo el doctor, la migración es uno de los objetivos que debería tener como fundamental. Porque realmente la migración de familias que están en cada país sin tener absolutamente nada, no es inclusiva. Al contrario, es lo que no aporta a los objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que debería tenerlo como fundamental, ¿no? Y como dice usted, todo concorda con todo y todo está interconectado. Estas reuniones de 30 días previos a la COP lo que hacen es integrar los objetivos de desarrollo sostenible para que puedan lograr una mitigación y adaptación de las acciones que deben tomarse en políticas ambientales para el cambio climático y el neto cero de emisiones de gases de efecto invernadero para cada país. Gracias. No hay duda que a cada momento se aprende. Gracias. Te agradezco mucho todo esto que nos haces favor de compartirlos. Hay un tema importante dentro de la COP y que se celebra mucho ahí, pero que a lo mejor al exterior no. ¿Qué es un campeón de alto nivel climático en la COP26? Bueno, como expliqué antes, está el PRECOP, que es con las reuniones también de cumple de juventudes, que tiene su propósito de proporcionar un grupo de países en un entorno de propósitos informales para discutir y intercambiar puntos de vista sobre lo que está pasando en la COP y lo que va a pasar, tiene un aspecto político. Y para negociar y ofrecer también cambios para ellos en lo que pueden hacer o en lo que no pueden hacer, para estas negociaciones posteriores. Durante la COP21, las partes acordaron que se requería de una acción climática más contundente y ambiciosa para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Sin ellos saber que Estados Unidos se iba a retirar en ese momento, que gracias a Dios ahora volvió. Entonces, para ellos se creó una figura que es High Little Climate Champion, que es el nivel más alto de campeón climático. Estos campeones climáticos son de alto nivel. Y se funciona en facilitar la colaboración entre los gobiernos y las ciudades, las regiones y las empresas, lo público y lo privado, para ser inversores, para que deban actuar y ayudar a los desarrollados, ayudar a los subdesarrollados a estas acciones sobre el cambio climático. Y en el COP26, el que ganó estas acciones es Nigel Topping, que es del Reino Unido, que es el director ejecutivo de Women Business. Hasta diciembre del 2019, es una organización que impulsó una colaboración radical para la acción climática entre las ONG que trabajan con las empresas más influyentes del mundo entero en cada país. Y esta coalición jugó un papel clave al llevar la voz constructiva en las compañías en apoyo del Acuerdo de París, donde en la Comisión de Transiciones Energéticas y fundamentalmente en la iniciativa de una economía de carbono cero. Él fue elegido para ser el campeón climático de poder llevar a cabo todo esto. No es un reconocimiento menor. Por eso quería que nos esperas un poco más, porque sí es verdad que se menciona y demás, pero creo que también hay que dar mayor difusión a este tipo de reconocimientos, porque al final del día son los que siguen poniendo cimientos muy firmes a todo lo que se está haciendo. Y como bien dices, la gente que está trabajando, mucha gente de la que trabaja en sus respectivos países y demás, muchas veces no tienen esos apoyos. El reconocimiento es algo intangible, porque yo creo que las cosas se hacen siempre sin buscar el reconocimiento. Se hacen por amor, por compartir, por dar, por proteger. Entonces, qué bueno, qué bueno que se dan este tipo de reconocimientos a este tan alto nivel. Carrie, ¿quiénes integran el grupo directivo de la COP26? Bueno, justo llega bien con la imagen que tenemos acá, aunque no me canso de decirlo. Bueno, este grupo directivo de la COP26 está encargado de justamente negociar esto que estamos viendo en pantalla. Si lo quieren leer, por favor, yo lo voy a leer luego de esto. Sepan que integran. Alok Yama, que es el presidente designado de la COP, Elizabeth Watuti, que es la copresidenta del Sur Global del Consejo de Asistencia de la Juventud y la Sociedad Civil de la COP26 y fundadora de la Iniciativa Generacional Verde. Lorza Goldsmith, ministro de Pacífico y Medio Ambiente. Anne-Marie Teglant, campeona internacional del Reino Unido en adaptación y resiliencia para la presidencia de la COP26. Bela Illac, copresidenta de la Juventud del Norte Global del Consejo Asesor de la Juventud y la Sociedad Civil de la COP. Mark Carney, asesor financiero del primer ministro para la COP26. Gonzalo Muñoz, campeón de alto nivel de la ONU para la acción climática COP25, que ganó Chile. Nigel Topping, campeón de alto nivel de la ONU para la acción climática COP26, que es del Reino Unido, que ganó en este año. Michelle Springboard, director de cultura de gestión de inversiones legales y generales, copresidenta de la COP. Y, por supuesto, uno de los grandes líderes del grupo de líderes empresariales que todo el mundo conoce, que es Sir David Attenberg, que es el locutor e historiador de la naturaleza, que todos saben quién es, el Sir David, que trabaja como defensor del pueblo de la COP26 y inspira a todos a tomar acción. Es el que está todo el tiempo con las manos levantadas, indignado, hablando por todos nosotros, que no podemos estar allí. Y justamente todos estos que acabo de nombrar son los responsables, entre comillas, de negociar justamente Estados Unidos, Europa y algunas otras naciones ricas, para que acepten que sus emisiones son la principal causa del calentamiento que se ha producido desde la preindustrial. Entonces, también quieren que el mundo de desarrollo responda, piden donaciones como China, India, Sudáfrica, Indonesia, que limiten las emisiones. Y acá se han permitido movilizar al menos 100.000 millones anuales para 2020, hasta 2025. Está esto dentro del objetivo, para financiar la energía limpia en el mundo de desarrollo y ayudar a los países más pobres a adaptarse al cambio climático. Porque lamentablemente necesitamos la inversión para poder irnos al hidrógeno verde, a las energías eólicas, a todo lo que es resiliente, a todo lo que es economía circular. Los países subdesarrollados no lo tienen, los países desarrollados que más emiten lo tienen y lo pueden ayudar a nosotros a poder llegar a esa no pobreza, a la inclusión, y sobre todo a salvar vidas. Porque estamos ya en el momento en que la vida humana está siendo destruida por humanos. Entonces, el mundo se ha, como yo como acá, el mundo se ha dado cuenta de la necesidad de reducir las emisiones e invertir en resiliencia climática. Y todos necesitamos avanzar más rápido en este mundo. Como Reino Unido, liderando con el ejemplo de los objetivos de Teto C, igual que Italia, por eso fueron elegidos ellos dos, que ahora son parte de su ley. Ellas ya tienen políticas ambientales. Ellas ya tienen un derecho ambiental en el que ya están actuando sobre ello. Y las empresas que no lo hacen tienen multa y son cerradas literalmente en sus países. Así como en nuestra Centroamérica y Sudamérica, Costa Rica, es un país en el cual ha tenido un alto nivel en lo que es la resiliencia verde, en lo que es el desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, creo que tenemos que llegar a ese nivel mental todos, no solamente los presidentes, son los que ejecutan. Pero si no empezamos por nosotros mismos y somos la voz, nada más de lo que decimos, pero no lo hacemos, el presidente ve que estamos siempre en lo mismo. Entonces, como yo digo, siempre ser nosotros portadores de esa voz y no cansarnos de pedir y subir el nivel y volumen de nuestra voz y voto. Porque ellos son los responsables ejecutores de su sillón donde se sientan de poder ayudar al más pobre y al que no tiene nada. De poder tener educación y poder tener un ambiente básico por ley hoy sano alrededor de ellos. Hoy ya el derecho a un ambiente sano, el derecho al artículo 41 por lo menos en la República Argentina de tener un ambiente sano alrededor ya es ley, pero sin embargo hay países que se abstuvieron. No dijeron que no, pero se abstuvieron como Japón, vuelvo a repetir, China, India, entonces, luego de la pandemia ha sido eso. Entonces, como que seguimos en lo mismo, ¿no? Estamos, los países más en decadencia y subdesarrollados somos los que más tenemos que tener voz y voto y no cansarnos porque el que se cansa pierde. Y irnos, si uno tiene que ir sabiendo que vivimos lo mejor para poder ayudar a otros. Porque esto es para las generaciones futuras, como dice usted, doctor, esto quizás nosotros no lo vemos, pero supimos que nuestros nietos, nuestros bisnietos van a decir, mi abuelo, mi tío, hoy, sí, me acuerdo que luchaba por esto y la computadora Google va a quedar y todo eso puede googlear y van a darse cuenta de quiénes eran solamente por nuestra voz y voto, no tenemos que cansarnos porque el que se cansa pierde. y como siempre digo, ellos están en esos sillones ejecutores, en vez de ejecutar unas acciones que no son residentes, que les ocupa dinero, ¿no van a tener dinero? ¿no le va a alcanzar el dinero para poder tener salud, para la pulverización, evitar el que van a tener si no entiende que tiene que tomar una acción ambiental? No le va a alcanzar el dinero para salvar la empresa porque se va a quemar directamente por el rayo UV que emite el sol. Entonces, creo que no están entendiendo lo que está pasando, que a ellos les va a tocar peor que a todos, entonces, es como que estamos todos en esto, y la matanza no tiene que ser entre humanos, al contrario, deberíamos estar todos unidos, porque todos venimos del polvo y vamos al polvo, doctor, como siempre digo lo mismo, y nadie puede exaltarse a sí mismo, porque es del mismo polvo donde venimos. Entonces, quisiera terminar con esa reflexión y este programa de la COPE para que sepan qué es lo que viene, y tengo siempre un eslogan que digo, pero yo soy una persona, ¿qué puedo hacer? Y la firma de esa respuesta sería 7.500 millones de personas pueden decir lo mismo. Si 7.500 millones de personas podemos decir yo soy una persona, ¿qué puedo hacer? Y empezamos por uno mismo y entendiendo que partir de adentro para afuera se puede cambiar, de ayudar al otro a cambiar, recién ahí cambiaremos el mundo. Y los humanos no nos destruiríamos, nos ayudaríamos siempre con todos. Y el cambio climático no tiene fronteras. Esto nos invale y nos atume a todos. Todos estamos ahora luchando por el bienestar humano directamente. Así que bueno, con su autorización si me deja, acá tienen por supuesto el programa de la COP que es lo que sigue. Estamos en el día jueves que hoy está la energía, lo pueden ver por la página web de la COP, si no, LinkedIn, Facebook, y todo lo que se tiene de la COP26 que está en todos lados y repercusiones por todas las noticias. Hoy sería la energía, acelerar la transición global a las energías limpias. Ya fue la finanza, la actividad mundiales que ya vieron todos los que hablaron, de hecho, también la realeza del Reino Unido. Mañana sería la juventud, el encoderamiento público, que es elevar la voz de los jóvenes, las reuniones que tuvieron en la COP para poder demostrar el papel fundamental de ellos. Porque ellos van a liderar también el Reino Unido de los sillones, que los que están ahora y los que no están tomando acción. Entonces, es importante saber que tienen que educarse para poder tomar una acción climática para sus hijos, nuestros nietos. El sábado sería la naturaleza, que es asegurar la importancia de la naturaleza y el uso sostenible de la tierra, los suelos, lo que dije antes, los 25 años pasó. Entonces, la acción global, para poder hacer una recuperación limpia y ecológica. El domingo sería el día de descanso, entre comillas, de todo lo que pasó en la COP, el lunes de nuevo empieza la adaptación de pérdida y daño para entregar las soluciones prácticas de estas acciones climáticas para los impactos climáticos y abordar las pérdidas y los daños de los países desarrollados y subdesarrollados. El martes sería el género, la ciencia y la innovación, que es avanzar en la igualdad de género, en la participación plena y en la iniciativa de las mujeres y niños en esta acción climática. Estamos todos interconectados. La ciencia y innovación demostrar que la ciencia y la innovación pueden ofrecer soluciones climáticas veraces para poder ayudarnos entre todos. Según cada territorio de cada región porque no es el mismo suelo en Argentina que en México o en Chile somos todos diferentes en calidad de suelo. Entonces, el miércoles el transporte, incluso una tradición global a transporte de cero emisiones. El juez sería ciudades, regiones y construcción de entorno, ¿no? De proveer la acción en los lugares en los que son todos víctimas. Y yo agregaría también, ¿no? A la comunidad de ciudades y regiones de lo que dice ahí, pero yo agregaría como dice el doctor la migración, agregaría la pobreza, agregaría lo que es el sistema alimentario, el agro, agregaría un montón de acciones de acciones que necesitamos tener, ¿no? Pero esta es la agenda que tiene la COP26 y por supuesto que, bueno, el 12 de noviembre se sobre el cierre de las negociaciones y veremos qué habrán hecho y qué acción habrán tomado, ¿no? Después de todo lo que se ha hecho, dijimos, y lo que todos estamos acá reunidos por el mismo objetivo, que es poder salvarnos, porque esa la estamos luchando para poder salvarnos de lo que nosotros mismos somos culpables. Sí que ha sido una reflexión muy profunda, muy puntual, independientemente de la agenda que mencionas, que hoy se llevó el tema de la energía, pues hoy precisamente durante esta reunión el país anfitrión ha declarado el fin de la era del carbono y muy gratamente 77 países se comprometen a cerrar gradualmente la producción de carbono. Entonces creo que ahí vamos, ahí vamos, falta mucho por hacer y la verdad es que estamos muy contentos, muy complacidos con tu presencia y yo creo que en este cierre tan elocuente y por demás, como ya lo expresé reflexivo, pues nos quedamos pensando y también qué podemos más implementar desde nuestros emprendimientos académicos para aportar ese granititito de arena que pueda seguir abonando por lo menos en la concientización y poder hacer ese frente común de como bien lo ha referido en la inclusión y sobre todo el objetivo que es salvar vidas. Carly, no me canso de agradecerte que nos hayas acompañado, si me permites te vamos a robar unos minutitos más para unos breves comentarios y reflexiones que también nuestras amigas y amigos que nos dan el favor de acompañarnos en esta transmisión tienen para ti y sé que traes ya una agenda y tenemos que respetar tus tiempos, pero si me permites por aquí hay un par de inquietudes. Veo con la mano levantada al doctor Fernando Montes de Oca y saludo también al maestro Ángel Benvía que se ha incorporado a esta transmisión. Fernando, por favor. Muchas gracias, muchas felicidades, estuvo una exposición muy clara. Me gustaría que ampliara un poco dos temas que para mí son trascendentes. Primero, entre el 2025 y la COP26 ¿cuál ha sido la participación de México? ¿Qué resultados se han obtenido? Y en esta COP26 también en estos tres días ¿qué ha pasado? Porque es un tanto polémico como dice el doctor Aquilino la actuación de México la falta de presencia de su presidente y demás. Y el segundo de los temas que también pediría ampliación es el tema del agua. No lo veo en el calendario y me informé un poco y parece ser que nada más había una mesa. El recurso hídrico es fundamental y creo que es donde más cambios se van a dar con el cambio climático y deberían de darse. Las afectaciones por cuestiones hídricas forman parte de este gran problema que tenemos. Nuevamente, muchas gracias y muchas felicidades. Fernando, muchas gracias a ustedes un placer escucharlo otra vez la verdad que siempre está firme con nosotros muchísimas gracias por las preguntas es un placer volverlo a ver espero que siga muy bien también. Bueno, pues le respondo sí, la verdad que quedan temas fuera que son súper importantes y súper esenciales y yo creo que también los juntan dentro de un solo tópico como por ejemplo el tema del agua está dentro de la naturaleza que sería el sábado. entonces ellos juntan los temas dentro de uno solo porque son tantos los temas y son tantos diferentes los temas en cada país lo que tiene un país no le pasa al otro entonces es muy difícil hacer un tema por cada uno cuando eso nada más que del uno al doce son doce días lo juntan en un solo tópico que sería como naturaleza yo diría que el sábado lo vea y respecto a lo de México voy a contestar con una sabiduría que es la siguiente no podemos emitir ningún tipo de juicio todavía de ningún país hasta que sea el doce de noviembre porque están las juventudes climáticas allí también reunidas y México tiene una juventud climática bastante bastante pasional así como también los países centroamericanos y también de Argentina un país y bueno muchos los estamos ahí entonces no quisiera emitir ningún juicio todavía de lo que están haciendo porque realmente creo que cuando se cierren las negociaciones ahí veremos las acciones que van a tomar y que están tomando porque por ejemplo dentro del IPCC que fue como dijo el doctor Aquilino el sábado pasado estuvo con nosotros Ruth Sereza Moto que es mexicana que de hecho estuvo en la UNAM también y ella es una de las investigadoras científicas dentro del IPCC de reporte del IPCC y ella se ha cansado hace 11 años que viene luchando ella dentro del IPCC para que México tenga un lugar de políticas ambientales dentro de lo que es su país y viene luchando hace un montón sobre este tema y tiene una reunión el IPCC sé que tiene una reunión si no me equivoco el día martes y otra el viernes con todos los presidentes de los países entonces no me quiero adelantar a admitir un juicio sobre ningún país hasta que no cierren las negociaciones pero sí le puedo decir Fernando que apenas llegue Ruth Sereza Moto nos va a traer toda la información sobre México sobre todo México de todo lo que pasó y todo lo que hicieron desde México de la presidencia del ejecutivo desde todo lo que es por supuesto lo político en los COP26 así que vamos a tener representación jurídica ahí para contestarle esa pregunta una vez terminada la COP26 muchas gracias por favor gracias Carrie no sé Tere si hay algún otro comentario alguna otra pregunta muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carrie si tendremos por ahí en visión a esta mujer nuevamente del IPCC estamos compartiendo la información a través de las redes de la Liga Mundial de Abonos Ambientalistas y del Facebook del doctor Aquilino Vázquez que es donde más subimos la información y tengo por aquí Carrie una pregunta en el chat que me preguntan ¿cómo se llama el reporte que sale el sábado último de cada mes? me imagino que se refiere al programa de visión que fue lo que comentaba no sé si quieras dar más información de esta sección Sí, claro Carla el IPCC reporte que sale ahora en febrero en México no es que tiene un nombre el IPCC se basa en grupos grupos que accionan sobre investigaciones hechas durante un montón de periodo de tiempo y son más de 1500 informes y gráficos entonces sería el grupo número 2 sería el IPCC reporte especial del febrero de marzo grupo número 2 que actuaría sobre la mitigación y la adaptación que es la acción para combatir el cambio climático así se llamaría reporte del IPCC especial del grupo número 2 que también por favor seguinos en visión el último sábado de cada mes que vamos a estar cumpliendo con todos los requisitos y vamos a cansarnos de hablar de la COP y sobre todo voy a traer a un representante doctor se lo puedo adelantar a un representante de cada país de la COP para que hable de su país y lo que ha hecho su país en esa COP muchas gracias y pues seguimos continuando con la pregunta de Carla nos dice ella si la meta del 1.5 es para el 2030 o para el 2050 no la meta del 1.5 es para el 2030 y el 2050 es el neto cero emisiones así es muchas gracias y por último solamente voy a leer un pequeño comentario que nos acaba de regalar el doctor Mario Chinchilla desde Honduras quien nos dice siendo el agua tan escasa presionada por la necesidad de crecimiento poblacional así como tan afectada y afectadora por los fenómenos climáticos alterados debería dársele un lugar especial en el programa sin duda estamos todos de acuerdo sabemos que se tienen que seguir implementando más cuestiones pero poco a poco vamos avanzando y pues el cambio empieza en uno mismo así que por el momento cortaré ahí los comentarios doctor y te invitamos Carrie a que te des una vuelta por ahí del Facebook de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas donde nos acompañan nuestros nuestros seguidores y te envían muchos saludos la doctora Lourdes Suárez Castillo Francisco Castellón desde la Universidad Nacional de Honduras que siempre nos acompañan y le damos un gran saludo y también los profesores de la UBA desde Argentina desde allá donde estás también te acompañan y un saludo a esta nación hermana doctor regresamos con usted un beso gigante los colegas son luchan tanto por cada por cada uno de los derechos que cada uno necesitamos en cada país así que es un placer y es un honor recibir todos los saludos y quiero comentarle algo a la persona tan amable que habló sobre el agua yo voy a traer un experto por qué no se utiliza justamente el tópico del agua cuando es tan esencial y yo coincido fundamental derecho básico del humano por qué no se utiliza como debería ser utilizado yo tengo un experto justamente para visión la sección de Lima los últimos sábados de cada mes para que hable de ese tema pero no solamente regional México o país Centroamérica Centroamérica global por qué los países no actúan sobre lo que tienen que actuar sí, sí lo voy a traer así que para que esté atento bueno pues Carrie solamente reiterarte nuestra gratitud mi admiración por todo lo que haces por todo lo que eres y esa valía que tienes como como una mujer activista y que siempre estás muy comprometida buscando nuevos emprendimientos nuevos tópicos pero sobre todo por ser una persona compartida una persona que sabe dar y que también ha cuidado mucho desde su trinchera para todos y para todas en esa humildad que te ha caracterizado te agradezco mucho y con esto estamos llegando al final de esta edición número 175 de nuestro programa por un derecho ambiental eficaz y a nuestro programa número 43 de tópicos selectos sé que da para más pero también sé que te he robado un poco más de minutos sé que tienes una agenda ya comprometida te agradezco me disculpo pero creo que era muy importante que ampliáramos un poquito todo esto y como siempre quedamos muy entrados muy invitados para seguir adelante en el programa de cada último sábado de mes visión y también a seguir invitando a todas y a todos nuestros seguidores jueves con jueves como nos hacen el favor de acompañarnos y darnos ese voto de confianza que siempre procuraremos estar a la altura de todas y todos ustedes pues muchas muchas gracias un fuerte abrazo para todas para todos y nuestra gratitud siempre con ustedes por estar y que gracias a ustedes es posible llevar los programas jueves con jueves desde ya hace 175 ediciones y 43 de tópicos selectos ya son algunos añitos pero aquí seguimos con mucho entusiasmo y con mucha alegría hasta pronto hasta siempre un fuerte abrazo cuídense mucho y aquí estamos el próximo jueves para saludarlos y dentro de esta virtualidad seguir mandándonos abrazos fraternos para todas gracias muy amables por acompañarnos y aquí seguimos muy amables gracias a todas y a todos